El 2024 será el mejor en cuanto a generación de ingresos para el Grupo Mundo Imperial, así lo expresó su presidente Juan Antonio Hernández dentro de la edición número 87 de la Convención Bancaria. Afortunadamente el impacto de Otis creó amor, creó conciencia, creó agradecimiento. Todos los ojos voltearon a ver a Acapulco y nosotros hemos aprovechado eso para armar juntas de trabajo, convenciones, etcétera, como ustedes lo están viendo. En este sentido digo que desde enero la actividad en los distintos complejos que forman parte del grupo han tenido actividad con la realización de eventos como el Tenguis Turístico, Abierto Mexicano de Tenis, el Torneo de Padel, esta misma convención, entre otros mismos, que han permitido la permanencia de la plantilla de colaboradores que es de más de 3.000 y la contratación de personal temporal. El primero de mayo, primero Dios, se integra un líder que nos va a ayudar a crecer en la oferta, a traer espectáculos de todo tipo, principalmente culturales. El día que Acapulco ofrezca cada fin de semana un espectáculo diferente, la gente va a venir. Jesús, Tira de Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.